¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué haces? Rodolfo, Rodolfo... Perdón, no te oí llegar. ¿Ya es hora? Sí, tenemos que dar la bienvenida. Ah, sí. Qué bueno que están con nosotros. Sean bienvenidos y bienvenidas a su sesión de arte segundo grado. En esta ocasión, nos toca a nosotros Grea su creatividad. A mi camarada, Beatriz Romanillo, y a su servidor, Rodolfo Huitrón. Oye, antes de seguir, ¿me puedes explicar qué estabas leyendo en este libro tan grande? Ah, no. No, no es un libro. Es un álbum familiar de fotografías. Mira, ellos son mis tíos. Ellos mis abuelos. Mira. ¿Ese eres tú en tu cumpleaños? No, es mi papá. Cuando cumplió siete años y está con mis abuelos. ¿Tu papá? Pero si eres igualito a él. Pues claro, por eso soy su hijo. Mira, ellos son mis abuelitos. No los conocí. Solo tengo estas fotos de ellos. Ah, yo también tengo fotos. Mira. Este, mi tío, mi prima. Ay, este es un amigo. Ah, es el año pasado. Lo extraño mucho porque el año pasado falleció. Lo bueno es que tienes estas fotos y cada vez que las veas puedes recordar todos aquellos momentos que pasaste con él. Las fotos nos permiten capturar imágenes de diversos momentos y situaciones de la vida y al verlas nuevamente nos permiten recordarlos y volver a vivirlos, especialmente los más significativos. También las fotos nos recuerdan de dónde venimos, nuestras raíces y nos muestran cómo eran nuestros antepasados y así podemos entender cómo somos nosotros. Cuando pensamos en los acontecimientos del pasado, podemos explicarnos el presente. Por ejemplo, ¿por qué tenemos estas costumbres o por qué pensamos de cierta manera? Oye, Betty, ¿qué pasaría si pudiéramos viajar al pasado y conocer las costumbres que tenemos? ¿Pudiéramos verlas? ¿A dónde irías tú? Ay, pues, pues no sé, no sé. Tal vez a un lugar donde haya sucedido algo importante y quienes participaron nos pudieran compartir lo que están pensando o lo que están sintiendo en ese preciso momento. ¿Te imaginas poder conocer a personas de una época distinta a la de nosotros? Sí, estaría increíble poder viajar. Por eso, la sesión de hoy la titulamos. Camarada, prepara la cámara del tiempo, por favor. Oye, ¿a poco ya se puede viajar en el tiempo? Con esta cámara, sí. Con la cámara de la creatividad y la imaginación, podemos no solo capturar los momentos presentes, sino también retroceder en el tiempo para ver cómo fueron diversos momentos del pasado. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si nos acompañan en este viaje en el cual conoceremos la vida de nuestros antepasados y, particularmente, protagonistas de hechos históricos que marcaron las costumbres y las formas de pensar que tenemos hoy en día? Claro. Y ustedes en casa, cuéntenos, en este viaje al pasado, ¿a dónde viajarían? ¿Qué lugar del pasado les gustaría conocer? Alumnas y alumnos, preparen su cuaderno, lápiz o bolígrafo para que escriban los hallazgos que resultarán de nuestra aventura. Lo primero que podemos hacer es identificar fotografías, monumentos, edificios, plazas o jardines para que al verlos recordemos qué acontecimientos pertenecen y así decidir a dónde queremos viajar. Podría ser muy interesante estar en una época como la del México prehispánico o la de la independencia, la de la revolución o en un acontecimiento de cualquier parte del mundo. A mí me gustaría estar caminando por una de las avenidas de la gran Tenochtitlan. Imagínate caminar en medio de sus pobladores, hablando su lengua y vestir sus atuendos, probar su comida y de pronto llegar al Templo Mayor. Imagínate encontrarte con el poderoso Moctezuma y poder preguntarle, ¿en dónde guardo el tesoro? Y entonces... Mejor deja que nuestros estudiantes nos comenten a qué lugar o a qué momento del pasado les gustaría viajar y a quiénes les gustaría conocer. Si yo pudiera entrevistar a un personaje histórico, yo regresaría a 1770 siglo XVIII y me gustaría entrevistar a María Antonieta, quien se casó a los 13 años y gobernó Francia a los 18. Si pudiera entrevistarla, mis preguntas serían, número uno, ¿por qué le gustaba tanto el pastel? La número dos, ¿cómo podía equilibrarse con un cabello tan grande? Entrevistaría a Frida Kahlo, ya que se me hace muy interesante, por ejemplo, ¿cuál era su comida favorita o cuál era su comida menos favorita? A mí me gustaría entrevistar a Miguel Hidalgo. Las preguntas que yo le haría es, ¿dónde le gustaría ir viajar? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Tiene su mejor amigo? ¿Dónde le gustaría vivir? ¿Y su pasatiempo favorito? A mí me gustaría entrevistar a Leonardo da Vinci, ya que es considerado uno de los hombres muy inteligentes de la historia. Y la primera pregunta que yo le diría sería, ¿qué motivación tuvo para crear esos inventos? Y la segunda pregunta que yo le diría sería, ¿qué si me podría compartir el secreto de cómo escribir con una mano y crear con otra mano? Vaya imaginación de estas y estos estudiantes. De contar con una cámara del tiempo, seguro le darían batalla. A ver, desde hace rato estás diciendo eso de cámara del tiempo y creatividad, imagina... ¿qué es eso? Explícame. Es como cuando evocas tu creatividad y junto con tu imaginación para representar algún recurso artístico como los que hemos practicado. Por ejemplo, imagina que asistes a una fiesta del Castillo de Chapultepec en la época en la que Maximiliano fue el emperador. Claro, podría ver los suntuosos vestidos de las mujeres y los uniformes de gala de los hombres. ¿Sabes que los invitados llegaban en unas enormes carrozas? Y caminaría por sus pasillos con esos enormes vitrales, pasear por el comedor, el salón de juegos o el salón de fumar. Y con un clic capturaría esas imágenes. Entonces, ¿cuántos lugares históricos podríamos visitar en este viaje en el tiempo y conocer...? Permíteme un momento. Listo, enviado. Lo que pasa es que fíjate que me acaban de confirmar la asistencia al set de algunos invitados especiales. Y no te imaginas ni siquiera quiénes son. A ver, dame pistas. Pregúntame. A ver, a ver, dime, dime. ¿A qué época pertenecen? ¿A la precolombina? ¿A la colonia? ¿O a la independencia? A varias de ellas. Incluso algunos los traes hasta en tu billetera. ¿Cómo? ¿Cómo crees? ¿Tan famosos son? Sí. Demos la bienvenida al rey, al poeta, Nezahualcóyotl. ¡Aplausos! ¿Es usted Nezahualcóyotl? Disculpe la pregunta, pero es que estábamos esperando a otra persona. Usted es muy diferente a los dibujos que conocemos. Sí, claro, pero yo no soy ese gran emperador ni poeta. No, yo soy solo su mensajero. Y les vengo a decir que no va a poder venir. ¿Cómo? Pero déjame arreglar esto. No puede ser que no haya venido el señor Nezah. Sucede que ayer se fue a correr por todo el lago de Texcoco y todo su imperio, porque es un gran atleta y de alto rendimiento y, pues, pues tiene que descansar. Ah, ya, ya entiendo. Claro, debe ser muy complicado ser un emperador poeta y además ejercitarse físicamente. Oiga, pero platíquenos, ¿quién es su inspiración para escribir tan bellos poemas? Ay, pues déjale cuento. Mi emperador se levanta muy temprano a hacer su rutina y empieza a andar, como ¿quién dice? Agarra camino, agarra monte y todo aquello que ve le llama la atención. Cualquier cosa o persona la observa, la escucha, respira, suspira. Y de ahí nacen todas aquellas imágenes que las convierten en hermosas palabras. Lo malo es que él no las escribe. ¿Cómo? ¿A poco tiene un escribano? ¿Él no las escribe? No, yo soy su escribano. O como decimos por acá, su tlacuilo. Y, pues, a mucha honra. Le daría la mano, pero mire, la tengo bien hinchada porque ayer estuvimos hasta altas horas de la noche inspirados y componiendo. Y estuve, escribe y escribe. Escuche lo que compusimos. Amo el canto del cenzontle, pájaro de las cuatrocientas voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero lo que más amo es a mi hermano, el hombre. Sí, así es como se quedan pábidos cuando mi emperador narra cualquiera de sus poemas. En fin, ya me tengo que ir porque él me tiene que esperar. Es que tengo que vigilar que les sirvan de comer específicamente. Es que no puede vivir sin mí. Puedo decir que soy parte fundamental de su inspiración. Qué lástima que se tenga que ir. Qué simpático es este señor. Oye, Betty, pero decías que teníamos más invitados, ¿no? ¿Quién más nos va a acompañar? Ah, pues, es una gran poetisa de su época, claro. Que ha servido de inspiración para muchas mujeres hasta el día de hoy. Ah, creo que ya sé de quién me estás hablando. ¿Será acaso la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz? Por supuesto. Eres muy perspicaz y sabes mucho de historia. Qué maravilla poder hablar con Sor Juana Inés de la Cruz. Conocer más de su vida, sus costumbres, sus preocupaciones y saber por qué es tan importante lo que hizo, que hoy en día es digno de que lo recordemos. Pero antes de que llegue, ustedes en casa cuéntenos a qué personaje les hubiera gustado entrevistar y qué le preguntarían. ¡Bienvenida al programa! Disculpe, ¿qué no es usted el asistente de Nezahualcóyotl? No, yo creo que me confunde con uno de mis antepasados. Es que también fui tlacuilo del gran emperador Nezahualcóyotl. Pero no, yo soy mensajero y amigo íntimo de Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, y me mandó a decirles que no va a poder venir. Este, perdón, pero nosotros estábamos esperando a Sor Juana Inés de la Cruz. Es que tiene mucho trabajo y ya ven que eso de la contingencia, pues, es mejor andarse con cuidado. ¿Se le descompuso la carreta acaso? Ah, no, 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 no. Es que hay tantas cosas, la sana distancia. Mire, en esta época, doña Sor Juana ya es bastante mayor. Pero, ¿entonces usted nos podría contar algo acerca de ella? Déjeme ir por un billete para que por lo menos me lo firme. Permítame. Sí, es que... Mire, de poder sí puedo, pero no debo. Es que de repente cuando empiezo a hablar, se me va la boca y digo cosas demás. Es que pensar en Sor Juana, pienso que es una mujer tan cautivadora, tan enigmática, tan hipnótica. Ya ve, no me para la boca. Bueno, oiga, para empezar con esto que nos cuenta, tengo una duda. ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo es? ¿Es alegre? ¿Es enojona? Es que no puedo decir nada. Es que nada más digo tantito y ella se pone como en ergúmeno contra mí. Bueno, contra mí. Pero no, en general, es muy amable y muy alegre y bien jacarandosa. Mire, la vez pasada hasta pidió sus tortillas recién hechas con tanta rima que hasta parecía que volaban. Ay, mi Sor Juana. Ya ve, no puedo parar de hablar. Lo que sí, a ella no le gusta que no le cumplan lo que le prometen. Sí, claro. Como llegar a una entrevista. Bueno, pero bueno. Bueno, díganos, ¿cuál es el platillo favorito de Sor Juana Inés? Ay, así como que le guste mucho, mucho, mucho. Pues le gustan todos. Es que es de muy buen diente. Pero lo que más le gusta es el pozole que prepara mi mamá. Es que de verdad le queda bien sabroso. Y sobre todo porque en el convento de San Jerónimo hace tanto frío. Es más, hasta le enseñé a preparar rompope. Ay, entonces sí le gusta cocinar. Ay, aquel no. A ella le encanta. Es más, hasta estamos preparando un recetario. Ay, con decirle que hasta me invitó a que juntos preparemos una tertulia literaria. Yo le dije que mejor la preparáramos adentro, en el jardín del convento, porque es mucho más amplio. Pero ella, ay, qué más da. Habla de las palomas y tomando chocolate y mirándome directamente a los ojos que hasta parece que soy parte fundamental de su inspiración. ¿Qué bromista es usted? Bueno, sabiendo ahora que usted es la inspiración de esta gran poetisa, ¿podría darnos algún adelanto de algún poema? Ay, no sé, es que a ella no le gusta. Tantito. Y no venía preparado, ¿eh? A ver. Pero mire, lo que ayer escribió especialmente para mí. Ok. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las riquezas. ¡Guau! ¡Qué belleza! Claro, creo que ya lo había leído en algún libro, espéreme. Ay, me quiero... ¡Vete, vete! Él es del pasado y todavía no está publicado. Ah, sí, por supuesto, discúlpeme, me equivoqué. Yo creo que mejor ya me voy. Imagino que es una especie de... Ustedes son bastante sospechosos y yo solo vine a ofrecer las disculpas de mi amiga Sor Juana. Oye, no, no, no se vayan. No, espérese. Espérese. Unos churros con chocolate. O un café. ¿Escuchas? ¡Qué voz! ¡Qué registro! Así es. Es que hoy también tenemos como invitada especial a una de las voces más importantes y reconocida en toda la historia operística mexicana. Nacida en Mazatlán, Sinaloa, en 1845. Conocida internacionalmente como el Ruiseñor Mexicano. Con ustedes, Ángela Peralta. ¿Otra vez usted? Ya me dio miedo. Ay, quédate con él y mejor de lejecito síguele la corriente. No sé de qué habla, es la primera vez que vengo por aquí. A ver, déjeme adivinar. Un antepasado suyo trabajó con el Zahualcóyotl. Otro fue íntimo amigo de Sor Juan Inés de la Cruz. ¿Sí? Usted sabe muchas cosas. Qué extraño. Lo adiviné. Yo solo vine a avisarles que vengo de parte de Ángela Peralta a decirles que no va a poder venir. Es que con aquello de las distancias, pues, es mejor quedarse guardado. Pero díganme, ¿en qué puedo servirles? Pues, no sé. Esperábamos escuchar su voz y, pues, no sé, algo más. Ya sé. Lo que ustedes quieren es que les dé unas clasecitas de canto. Porque déjenme decirles que además de ser secretario particular de Ángela Peralta y viajar por toda la República Mexicana y toda Europa, también le di uno que otro consejito que cántale así. Que respire el asado. Y uno que otro consejito que, miren, yo creo que le funcionó porque nunca me reclamó. Entonces, quiere decir que todo su talento se lo debe a usted. Pues, sí. ¿Para qué les miento? Sí, sí. Además, me atrevería a decir que yo soy parte fundamental de su inspiración. Usted es un embustero. Solo nos está quitando el tiempo. Estoy seguro que no conoce a ninguno de nuestros invitados. Sí, claro que sí. Es más, hasta les voy a dejar su tarjeta con sus teléfonos por si gusta, ay, perdón, por si gusta llamarles para la siguiente sesión en una videollamada. Con permiso. Ay, pues, ni hablar. Envíeles saludos de todas y todos nosotros. Nos vemos en otra época. Yo solo les quería conocer. Soy su admirador. Ay, qué tristeza. Qué tristeza que ninguno de nuestros invitados pudo acompañarnos. Y yo me quería tomar una foto con ellos. Pero pudimos conocer quiénes eran sus inspiraciones, qué les gustaba comer o a quiénes les gustaba visitar y no solamente datos históricos. Claro, pues solo conocemos a los documentos y objetos recopilados e interpretados por algunos historiadores. Pero con nuestra creatividad podemos imaginar muchas cosas sobre ellos, apoyándonos de esas evidencias que nos ayudan a recordarlos para siempre. Objetos como esculturas, pinturas, museos, plazas, jardines, edificios son representaciones escénicas alusivas a estos momentos tan importantes de nuestra comunidad, ciudad o país. Estos nos ayudan a darle un significado justo a su valor y no permitir que el paso del tiempo los borre. Queremos invitarlos a que elijan un acontecimiento importante de su comunidad para realizar una producción artística referente a ella. Una vez más, pongan a prueba su experiencia, su imaginación y su creatividad al usar materiales poco convencionales como cajas de cualquier tamaño, cartón, papel, estambre, entre otros. Y con su obra, conmemoren a ese personaje, esa fecha especial para ustedes o de su comunidad. Conviértanse en artistas. Con su obra, dejen huella en un acontecimiento que les parezca trascendente. Lo más importante es que elijan, uno, el acontecimiento significativo para ustedes y dos, los materiales con los que trabajarán. Veamos cómo lo hicieron sus compañeros. Ocupé materiales que ya tenía en mi casa y una calceta. Ocupé el fieltro para el cabello para que no quede el espacio en blanco, el estambre para el cabello y la tela para hacer el vestido. El fieltro rojo lo corté en forma de espiral y después enrollé para hacer las flores. Yo elegí a Leonardo da Vinci porque admiro toda su obra. También me llamó la atención la capacidad que tenía de escribir con una mano y con la otra crear para realizar mi pintura, en la cual plasmé personas importantes en mi vida y lo que quisiera vivir en el futuro. Intenté realizar una de las pinturas de Frida Kahlo. Los únicos materiales que utilicé, una hoja, lápiz y colores y una foto para poder guiarme y poder realizar el dibujo. La máscara de Miguel Hidalgo. Necesitaremos los siguientes materiales reciclados. Una cartulina, dos colores, un lápiz, una tijera, un resistol, hilo. Esperamos que compartan con sus maestros y compañeros su producción artística. Recuerden las preguntas detonadoras para desarrollar la actividad. ¿Qué acontecimiento histórico conoces de tu comunidad y cómo lo representarías en una producción artística? ¿Qué personajes estuvieron involucrados en este hecho histórico? Recuerda que hasta un familiar de tu pasado pudo estar involucrado. Esperemos que hayan puesto a prueba una vez más su imaginación y creatividad. Porque su creatividad, su imaginación y su sensibilidad son muy importantes y fundamentales para la vida. Nosotros somos... Rodolfo Huitrón y Beatriz Ramanillo. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!